En la imagen en directo de las afueras del Palacio Quemado, lo que viene a ser el Palacio Presidencial. Como ustedes pueden ver, a las afueras militares armados, así como también hemos visto tanquetas, rodeando la plaza que está alrededor de los distintos edificios de los poderes del Estado boliviano. También tenemos antecedentes desde la OEA. Luis Almagro también indicó en su mensaje, por ex, mis palabras hoy, de solidaridad con el gobierno democrático de Bolivia y condena a las acciones del ejército de este país en el marco de la Asamblea sobre los acontecimientos de estos instantes en Bolivia. Máxima atención, Cristian, en estos momentos entonces en La Paz Boliviana. Y eso se refleja, Nicolás, en las imágenes que podemos observar. Ahora, se movió un poquito la cámara, pero hacia el final de la imagen se ve como hay un cierto enfrentamiento porque se pueden ver gases de lagrimógeno, de acuerdo a lo que están reportando periodistas y están relatando periodistas del medio boliviano que están en el Palacio Quemado y donde se puede observar también y donde ellos describen este enfrentamiento con gases de lagrimógeno, inclusive donde hay algunos de ellos armados, obviamente, con alto poder, que fue con relación a lo que se ve habitualmente, ya tratando de sacar algunas cosas del Palacio, del Palacio Quemado, por otro lado, algunas otras fuerzas que tratan de evitar aquello, población civil, ya abandonando el lugar de manera completa para evitar cualquier tipo de accidente o algún tipo de herido que pueda suceder ante un enfrentamiento mayor en la zona. Pero bueno, retomando lo que decía nuestro analista también, esa fragilidad política, un momento económico muy difícil también, el que está viviendo Bolivia con una economía, por ejemplo, que se estaba viviendo sin dólares y eso estaba repercutiendo y estaba generando una tensión muy fuerte también dentro del país y eso todo va repercutiendo y va generando este desgaste, esta tensión que se da en los movimientos políticos bolivianos y que finalmente está terminando en esto. Ahora, uno se pregunta si es la solución en que un grupo de militares se organice y realice este tipo de actos, un movimiento político, un golpe de Estado, un posible golpe de Estado, pero ya lo habíamos visto en otras naciones con características relativamente similares, como es el caso de Perú, está ocurriendo aquí en Bolivia, pero la verdad es que no es... No, no es... No es... No es... Ahí está... Ahí... Cristian, tengo entendido que tenemos un contacto, de hecho, con una colega que está en estos momentos a las afueras del Palacio Presidencial. Miriam Quispe, no sé si nos está escuchando en estos momentos. Miriam, muy buenas tardes. Claro, la comunicación en estos momentos está siendo compleja. Obviamente, entendemos, obviamente, la situación. De hecho, la imagen que estábamos viendo hace unos instantes corresponde a nuestra periodista en La Paz, Miriam, reportando a las afueras del Palacio de Quemado, la sede del Ejecutivo. Además, es bastante compleja la situación que existen cuando hay ciertas alertas, al menos por redes sociales, donde ya se están registrando enfrentamientos entre ciudadanos y militares. Información que, al menos en la imagen que tenemos en vivo y en directo, no se logra apreciar. Miriam, estamos contigo. Muy buenas tardes. Miriam, ¿no me escuchas? Ya, tenemos ahí un problema con audio, Miriam. De acuerdo a lo que vamos a dilucidar de esta situación, Nicole, esta es una imagen de los equipos que están envolvidos en la parte posterior, de uno de los costados, o la parte trasera del Palacio, porque, de acuerdo a lo mismo que están relatando y que tenemos alguna posibilidad de escuchar ese relato, no dejan pasar al resto de los medios. Ahí vemos cómo está resguardado el Palacio y las fuerzas militares, no dejan avanzar los enfrentamientos, del cual nosotros escribimos, mira, hay movimiento, un movimiento mayor, donde efectivamente se trasladan hacia ese lugar, donde debiesen estar ocurriendo en este minuto actos más violentosos, y eso lo está describiendo en este minuto la televisión boliviana, donde se están dando cuenta de que hay algún conflicto mayor, hay en los alrededores de Palacio y Quemado, se mueven, se movilizan y van también, porque el llamado es ante una situación más compleja.